hola muy buenas tardes bienvenidos una vez más a este su canal herramientas patrimoniales para millenials con gaspar y el día de hoy les voy a platicar un poco más sobre la forma w8 ben sobre todo porque los he dejado en espera desde hace algunos vídeos sobre cómo hacer que otros broker me respeten la forma w8 ben en particular gbm y cúspit que son los que te cobran 75 dólares por la forma entonces yo estaba planificando pues ya mostrarles oye mira aquí ya me aceptaron mi formato por el indeval aquí donde ya envié la información a gbm donde ya gbm también me la respetó y ya ya estoy exentando impuestos con el mismo formato w8 ben gratuito exente en todas las plataformas no pero para que yo pueda hacer eso todavía va a pasar mucho tiempo y hay cosas que ustedes pueden ir adelantando desde ya sí para que finalmente también lo logren así como yo ahorita estoy esperando que respuestas satisfactorias de ciertos brokers si pues ustedes pueden ir adelantando y les anticipo cuáles son los pasos para que no tengan que esperar a que yo tenga todo la documentación que comprueba que ya fue exitoso mi trámite y todo para que ustedes lo comiencen sí porque no había pensado en eso toma tiempo y bastante les voy a compartir mi pantalla es una pequeña presentación sólo para por orden de ideas muy bien cuando con cuando y con cuál broker me conviene tramitar la forma w8 ben como introducción en otros bien en mis vídeos anteriores sobre w8 ben les muestro con cálculos cuánto se ahorra uno en impuestos americanos si es el 20 por ciento de los de los dividendos si pero bueno en esos otros vídeos les explico a detalle qué es la forma cómo funciona para qué es si cuánto te vas a ahorrar y etcétera y también en otros vídeos bueno no en los mismos vídeos vídeos de w8 ben les explico brevemente que son los ctf de acumulación si hay etf es que son dueños de acciones si que cuyas acciones reparten dividendos pero el etf no las reparte he visto que muchas personas pareciera que se quedan con la idea de que apos ese stf no reparte dividendos no hay bronca no pasa nada sí o pareciera que piensan que la empresa que creó el etf se lo queda o algo por el estilo no lo sé sí pero en la idea es que esa empresa que crea el etf recibe el dividendo sí y lo reinvierte sí el problema es que hay que asegurarse que la empresa que creó el dividendo haya tramitado la empresa que creó el etf perdón haya tramitado una w8 ben para personas morales que muy pocas lo hacen sí entonces hay que asegurarse de eso porque si no sale peor usar un etf de acumulación etf de acumulación muy populares genios 21 si tiene acciones que reparten dividendos sin embargo no la no las distribución no distribuye esos dividendos a los a los que a los dueños de los títulos de los stf sí y bebe peso es un etf de acumulación con domicilio en méxico e incluso hay etf de acumulación por ejemplo los de bangar bangar tiene etf de acumulación y se domicilian en irlanda porque es un paraíso fiscal pero aún así les retienen una buena parte de impuestos por dividendo son muy castigados generalmente los dividendos fiscalmente en casi todo el mundo no salvo paraísos fiscales muy bien hay que entender varias cosas si una de ellas es porque me cobran la w8 ben en particular gbm y cúspid te la cobran porque son los de son los brokers o casas de bolsa con más usuarios porque porque desde hace mucho tiempo gbm venía manejando un umbral de entrada de mil pesos y ahora son 100 pesos desde hace ya bastante tiempo con cúspid igual el umbral de entrada eran 100 pesos si entonces tienen una gran gran cantidad de usuarios que invierten en emisoras americanas que pagan dividendos o incluso en etf es que pagan dividendos entonces si todos los usuarios les pidieran gratis que tramitaran que les tramitaran la forma w8 ben pues entrarían en caos si porque el gestionar aunque finalmente vaya el indeval es una es un acompañamiento más bien el que hacen si pues toma tiempo de una persona de una persona física si entonces eso es nómina si es gasto entonces por eso te lo cobran si y difícilmente con toda la cantidad de usuarios que están entrando ahorita sobre todo a gbm si difícilmente la van a dar gratis pronto si porque he visto visto algunos youtubers que dicen no pues espérate lo mejor gbm ya o cúspid ya la dan gratis en un tiempo porque está dura la competencia y y un rollo y la verdad no creo que eso pase en el corto plazo ni en el mediano plazo creo si entonces la van a seguir cobrando y lo más probable es que bursanet la empiece a cobrar pronto eso sí lo veo en el corto plazo si ahora sí que es una hipótesis si pero bueno con los con lo que les voy a explicar lo más seguro van a ver que tiene algo de sentido muy bien entonces por eso te la cobran y bursanet no te la cobra porque bursanet hasta este año me parece tenía un umbral de entrada de 10 mil pesos que ya para alguien que va a invertir ya 10 mil pesos pues ya te la piensas un poco más no a menos que tengas un capital muy muy grande pero 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 no es lo común si entonces bursanet tiene mucha una cantidad mucho menor de usuarios si entonces por eso se da el lujo de tramitarla de forma gratuita ahora bien con qué broker me conviene tramitar la w8b y esto es más que nada por estrategia si yo por ejemplo pues como les comparto este tipo de vídeos yo uso a los tres brokers cúspit gbm y bursanet si sobre todo por tal para tener un marco de referencia en el caso de cúspit porque la verdad que no me no me late te cobra una comisión nada más por el hecho de que te cobra una comisión anual por todo el valor de tu portafolio que es del 1% me parece si eso es eso se me hace ya un abuso si entonces no yo no recomiendo cúspit para nadie si voy a hacer un vídeo pronto de quizás esto ya entra más en este en este rubro de cuál es mejor si yo no recomiendo cúspit para nada si pronto les voy a traer un análisis un poquito más sofisticado con características y una tabla sí pero no quiero que esperen a ese vídeo sí para escoger su broker sí o para o para que comiencen a invertir o que comiencen con el trámite de su w8b sí el mejor broker que hay en méxico es gbm sí eso no tengo duda cúspit pues ya vemos esta comisión su aplicación y su plataforma no le llegan a la velocidad de gb de gbm aunque es mucho más rápido que bursa net sí la aplicación no tú no sabes qué tan rápido es gbm hasta que utilizas bursa net sí todavía el día de ayer me tuve que entrar cuatro veces porque me votaba a la aplicación y sólo quería checar pues los rendimientos de la semana sí entonces es muy lenta la aplicación hay veces que eso hay veces que si está algo saturada es un volado poder comprar un título que querías comprar sí pero pues te dan gratis el trámite de la w8 ven por el momento sí entonces les recomiendo que utilicen gbm para sus inversiones principales o como su broker frecuente como su broker principal pero adicionalmente tengan abra abran su cuenta en bursa net ya porque porque toma casi dos meses que te la que te la creen sí que te la abran cuando gbm te la abre el mismo día sí entonces nada para que se den una idea de la del de lo abismal que pueden ser los tiempos entre un broker y otro sí qué más sí en gbm y en bursa net si el trámite de la w8 ven puede durar de dos meses hasta cuatro meses en casos extremos lo normal me parece que son tres meses sí entonces qué pasa si tú quieres tramitar tu forma w8 ven te puede tomar casi cinco meses con bursa net entre que te abren la cuenta y en que te tramitan exitosamente el formato sí entonces pues si quieren seguir esa estrategia que les estoy comentando pues lo ideal es que aunque ya tengan su cuenta en gbm hoy mismo vayan a la página de bursa net y abran su cuenta si inviertan en bursa net porque si no invierten más del 1 si no invierten los mil pesos que piden pues no no va no les van a tramitar gratis el formato sí entonces yo lo que yo lo que hago es que compro títulos de vti en bursa net cada cierto tiempo para para tener activa la obligación de que ellos me tramiten en el formato w8 ven sí y ahí lo voy a tener para que esos los dividendos que reciba por vti vengan exentos de impuestos sí aunque todavía como les comento bursa net no me ha dado la confirmación de que ya el indeval recibió y aprobó mi formato w8 ven es lo que estoy esperando sí cómo se va a hacer para que gbm o cuspid les respeten el w8 ven que que tramitaron ya exitosamente con bursa net no obviamente con los tiempos que les comento el método es el siguiente sí el indeval es realmente si el que gestiona con el gobierno americano la exención de los impuestos por ser mexicanos si nosotros tenemos esa ventaja al ser mexicano es como acceder a esa exención de impuestos sí entonces el indeval es el que lo gestiona sí y los brokers lo único que hacen es acompañar sí o facilitar la gestión de ese formato w8 ven ante el indeval aunque no muchos te informan de esa parte si es como que ya si te metes a las entrañas del trámite sí una vez que ya el indeval con un broker te aceptó el formato w8 ven te da un código y hoy sí que es u de uva o de oscar y latina sí ese código voy se lo proporciona a los otros broker que manejes y con eso después de bastante tiempo también te van a respetar el formato w8 ven sin costo sí ese trámite puede ser tedioso porque normalmente se necesita acceder a un nivel de soporte mayor sí para los que no están familiarizados con esto el soporte al cliente la atención al cliente oye gbm no puedo comprar una acción ayúdame a miras qué pasa esto y así no eso es soporte técnico sí y normalmente las empresas de ese calibre si como gbm cuspid bursanet manejan varios niveles de soporte sí el primer nivel de soporte es para hoy cómo compro una acción cómo la vendo que es el que es el fondo gbm f2 no para darles una idea sí oye pero ya si le llegas al primer nivel de soporte con oye pues este que te traigo mi código u hoy para que ustedes me respeten la forma w8 ven pues le va a dar un ataque al que le está al que le está este al que te contestó la llamada hasta he visto casos donde le dicen a la persona no sé qué es eso aquí con gbm el fondo w8 ven cuesta 65 dólares sí cargados a tu cuenta y ese rollo no no saben qué es sí entonces lo recomendable es oye a ver comunícame con un superior sí o súbeme al siguiente nivel de soporte porque yo sé que este es el método para que para tener para no tener que pagar otra vez el w8 ven con ustedes sí y así es como se logra tener éxito con esa parte aunque también puede ser que el broker te haga tediosa esta parte para que finalmente pagues sí por lo que por un servicio extra que te está cobrando no que es el acompañamiento de la forma w8 ven porque eso es simplemente un acompañamiento entonces algunas personas dicen después de que escuchan esta estrategia pues puede usar uno o dos o más brokers la respuesta es sí los brokers son como un banco de hecho todos los bancos son brokers nada más que hacen un poquito inalcanzable la casa de bolsa para digamos para los mortales hay todavía creo que imbursa te pide que inviertas como 500 mil pesos para que te den acceso a su casa de bolsa sí y aparte te cobran minerales no entonces entonces las casas de bolsa son como bancos tú puedes tener las cuentas de banco que quieras así como puedes tener una cuenta en los brokers que quieras sí en méxico pues esos son los tres tres más populares pero cada banco tiene su tiene su casa de bolsa sí debo esperar a tener ingresos ingresos que paguen los 70 ingresos por dividendos que paguen los 75 dólares que cuesta el formato w8 ven en gbm y cuspid no sí por qué pues porque lo puedes hacer actualmente con bursanet de forma gratuita si inviertes ahí tienes tu segundo broker hasta incluso te sirve por cualquier emergencia o cualquier colapso de un de otro de otro broker pues ahí tienes bursanet sí y pues bursanet te lo va a tramitar gratis y eventualmente lo vas a poder hacer que brokers como gbm o cuspid te respeten el mismo formato w8b muy bien creo que ya toqué todo lo que quería tocar en este vídeo sí bueno pues creo que ya les comenté igual que cuál es el broker que yo recomiendo es gbm no hay es el mejor sí si quieren ver por cuenta propia qué tan malo puede ser cuspid y bursanet en cuanto a su usabilidad es decir rapidez opciones facilidad de uso si úsenlos si no pasa nada pueden usar todos sí pero el mejor es gbm por mucho muy bien si les gustó este vídeo denle like compártaselo a personas que sepan que puedan requerir esta información si denme algún comentario si algo no les gustó si algo les gustó también es bueno saber críticas constructivas si no tan constructivas también qué más bueno pues suscríbanse si quieren que estar al pendiente de los próximos vídeos que suba sobre este tema tanto cuando me apruebe el indeval mi trámite de lo de la w8 con bursanet como cuando gbm también después de no sé todavía que zafarrancho me vaya a tocar ahí sí para que también me respeten a través de mi código u hoy la w8 que inicialmente tramite con bursanet entonces esos vídeos se vienen nada más que no quiero esperar sí a que a que a tener esos vídeos para decirles cómo lograr que tengan tener una w8 ben gratuita con todos los brokers sí porque porque toma tiempo y bastante sí entonces y abran su cuenta ya con bursanet hoy sí bueno comiencen la creación de su cuenta con bursanet hoy para que en unos dos meses ya la logren tener y puedan comenzar ya entonces el trámite de su w8 de forma gratuita hasta luego